Es un sitio que está reservado para Sergio Maravilla Martínez Comienza el combate desde Torrala Vega Eurosport en directo en este su segundo combate en ese regreso Sergio Maravilla Martínez, pantalón negro y rojo, de blanco, Jusiko Ibula el finlandés Estamos viendo a Sergio Maravilla Martínez, estilo inconfundible de este pugil zurdo que ha sido varias veces campeón mundial y que está intentando reeditar los días de gloria en frente al finlandés Jusiko Ibula que hasta el momento tranquilo, expectante con esa guardia diestra está intentando ver qué es lo que propone el pugil argentino Ahí le tienen amagando con esa mano izquierda, con esa mano derecha adelantada, la mano izquierda preparada desde su guardia de zurdo, Sergio Maravilla Martínez, un hombre que sabe manejar a la perfección el arte de la cinta, del engaño Hay una serie de recursos del boxeo de la vieja escuela que Maravilla Martínez maneja a la perfección va a tener que echar mano de todos esos recursos precisamente porque sus piernas ya no son las de hace 10 años pero sí es un boxador que va golpeando con mayor autoridad, que se va asentando, que tiene que adaptarse a sus condiciones físicas ese nuevo boxeo como hizo en su día George Foreman por poner un ejemplo o todos aquellos boxadores que vuelven con otras condiciones físicas distintas y él es un hombre que tiene esa inteligencia emocional dentro del ring para sacar provecho de esos muchos recursos que tiene técnico Sergio Maravilla Martínez y como decimos el día que le vimos ante Fandiño le vimos bien de reflejos, de velocidad de reacción, que es una de las cosas que con mayor facilidad pierde un boxeador veterano y sin embargo le vimos bien a Sergio en ese aspecto Sergio con el centro del ring estamos viendo muy bien preparado el argentino entrando con esos 1-2 Yusiko Ibula tanto a la expectativa, intenta salir adelante con esas manos el finlandés Sergio tranquilo echando las indicaciones de la esquina pero a esa edad con la experiencia que tiene son pocas las cosas que se le puede decir a un boxeador como Sergio que tira a la izquierda abajo vemos otra vez el arranque de Yusiko Ibula que está en la expectativa que en esos arranques lo tiene difícil para sorprender al de Quilmes de momento tranquilo Sergio Maravilla Martínez viendo lo que tiene el rival es un boxeador que sabe jugar muy bien con los tiempos aplicando terminología argentina del fútbol es muy tiempista Sergio Maravilla Martínez es un hombre que sabe manejar muy bien dos conceptos que para él son fundamentales tiempo y distancia y en eso está pisando el ring con seguridad con aplomo esto no, como decimos, no es un capricho no es una exhibición como la de Tyson y Roy Jones Jr. no tiene nada que ver Sergio Maravilla Martínez sigue siendo boxeador de los que trabaja ahí en el gimnasio a diario donde ha encontrado además esa felicidad precisamente en el trabajo a diario en el gimnasio con sus compañeros de profesión y está viviendo este sueño él se va a exigir y desde luego, como decías Gonzalo él no se va a equivocar si ve que no está pues no seguiría adelante pero le vemos bien buen asalto para Sergio Maravilla Martínez Star Vegas el casino online español descubres los legendarios como Book of Ra y mucho más en nuestra amplia oferta de slots juegos de casino y apuestas Star Vegas tu juego, tu aventura Star Vegas patrocina este evento seguimos en directo desde Torlavega ahí tienen ese primer asalto buen asalto de Sergio Maravilla Martínez le comentaba Tinín Rodríguez en su esquina que les había gustado este primer asalto vemos además un Sergio Maravilla Martínez 45 años y un físico bien marcado bien definido desde luego es producto de ese trabajo a diario nos vamos al segundo el combate programado a 10 en el ring una leyenda campeón mundial super welter campeón mundial del peso medio futuro miembro del salón de la fama y le tenemos aquí a sus 45 años en directo desde Torlavega en Eurosport bueno pues vamos a ver porque Yusei Kuibula después del primer asalto parece que intenta salir con un poquito más de ambición en este segundo Sergio bajando las manos intentando jugar con la distancia pero en cuanto avanza vemos que el Pugil finlandés retrocede hasta el momento plácido para Sergio sacándole izquierda parece que Kuibula quiere estar bien tapadito y solamente lo hemos visto activo cuando definitivamente Sergio ha dado el paso adelante y ha lanzado sus manos pero parece que no arriesga no arriesga al finlandés y eso le va a dificultar las acciones a Sergio Maravilla Martínez que es un boxador que le gusta ahí precisamente responder con acciones de contraataque de contragolpe y Yusei Kuibula de momento muy timorato a la hora de sacar las manos como si quisiera dejar pasar los asaltos que fueran pasando los rounds y al principio no asumir ningún tipo de riesgo el finlandés ahí tienen Sergio Maravilla Martínez bueno el jab de derecha siempre tiene un gesto ahí tremendo que es ese jab de derecha que lo utiliza muy bien muchas veces cuando adelanta el cuerpo adelanta la cabeza mostrando la cabeza para muchas veces hacer esa inclinación hacia su pierna adelantada y meter el directo de izquierda por dentro es uno de los movimientos gestos técnicos típicos de Sergio Maravilla Martínez y la verdad que hay mucha gente Gonzalo que no le vio en su esplendor los asignados más jóvenes y están teniendo el lujo de verlo aquí en directo en las pantallas de Eurosport domina con el jab de derecha tranquilo midiendo Sergio Maravilla Martínez a placer porque estamos viendo que cuibula hasta el momento guardia alta no sabemos espera su momento solo dos arranques ahí lo estamos viendo que ahí donde puede tener su peligro el pugil finlandés pero está haciendo el trabajo de una manera muy intermitente el resto del asalto es momento de Sergio Martínez ahí va avanzando Sergio Maravilla Martínez con esa mano derecha característicamente baja sacando el jab prácticamente desde la altura de la cadera amagando cintando nunca hace un ataque sin un movimiento de engaño previo de cinta intentar sorprender y engañar a su rival en este caso Yushiko Ibula pero fíjense el finlandés está ahí con la guardia muy cerrada prácticamente una guardia de escudo arriesgando poco le va a tocar a Maravilla Martínez llevar todo el peso del combate sin duda va a tener que ser el que tome esa manija que tome la batuta de momento lo está haciendo con ese jab de derecha bien entrando y saliendo de la distancia la verdad que en ese sentido le están respondiendo bien las piernas al boxeador argentino residente en España desde hace un montón de años hubo cabezazos se disculpa también deportivamente pero hay que tener cuidado ahí con ese choque de cabeza Ibula lo tiene claro quiere esperar las sentadas de Sergio para aprovechar y lanzar vamos a ver si podemos escuchar la esquina de Sergio Martínez bucal tranquilo distraigo trabaja con sí, sí estás de puta madre pero me has trabajado poco abajo en la preparación tranquilo se va a acabar abajo pero que no se haga un golpe papá tranquilo tranquilo empiezo a sumar ahora ya estoy tocando mucho arriba cógeme ahí eso muy bien has visto caminándolo para allá es que yo lo veo más claro no sé tú eres el que estás arriba pero lo tengo le ves apretar ¿no? bucal has visto cuando apretas Sergio Maravilla Martínez que es un ajedrecista que va cuatro movimientos por delante de su rival sobre todo cuando es delante que le va a dar el jaque con él está amenazando con la reina le da el jaque mate con el alfil es que una de las cosas que más se está trabajando y que mejor le han salido de la preparación porque es la izquierda bajo al plexo es un boxeador que sabe sabe jugar con esos tiempos son los detalles de boxeadores de la vieja escuela boxeadores veteranos aquí podríamos tener como referencia pues a Bernard Hopkins campeón del mundo con 49 años y un hombre que obviamente pues va dos movimientos tres movimientos por delante del rival está preparando como si fuera una partida de ajedrez Sergio Maravilla Martínez hemos escuchado como le decía Tinin Rodríguez si ya sé ya sé cómo va a acabar le estoy cogiendo arriba le estoy llegando con manos arriba le voy a acabar abajo tiene ya la partida de ajedrez prácticamente diseñada Sergio Maravilla Martínez todo lo que está haciendo ahora es preparación para ese para ese momento desde luego ahí es donde se ve esa escuela y sobre todo esa trayectoria esa experiencia esa maestría deportiva tan difícil de alcanzar salvo que sea una estrella como Sergio Maravilla Martínez con esos bueno prácticamente 60 combates ya profesionales a sus espaldas que es donde se hace esa maestría y ese oficio José Coibula tapadito parece que está con intención de estar más activo preparado para intentar blocar y buscar sus manos Sergio no parece preocupado se mueve alrededor quiere seleccionar en todo momento el ritmo de las acciones puesto que le ceden esa iniciativa tocando de nuevo con el ya de derecha lo saca como siempre desde la altura de la cadera intenta responder ahí Yoshiko Ibula se tapó bien Sergio Maravilla Martínez en este segundo combate de su vuelta 3-6 años inactivo su sueño volver a ser campeón mundial la punta alto le falta un boxeador aquí ahí estaba y ahí le tienen como va avanzando siempre marcando esa distancia ese tiempo con el ya de derecha intenta responder Yoshiko Ibula con el crochet de izquierda el finlandés arriesga poco pero cuando saca las manos intenta sorprender al argentino con esos zarzajos esporádicos esto va a obligar a Sergio Maravilla Martínez a estar muy atento en todo el combate no descuidarse porque es un boxeador que como decimos cuando se arriesga poco le va a tocar llevar todo el peso del combate al escampeo mundial hemos de recordar que de las 24 victorias que tiene Yoshiko Ibula 9 han sido antes del límite por lo tanto tiene que medir Sergio el peligro de este boxeador finlandés que va a Ráfagas que no es precisamente un pegador pero obviamente si tiene su peligro aunque como estamos viendo Kevin está trabajando Sergio con la mano adelantada Jorge si además es un boxeador que no tiene prisa sabe madurar como hizo con Fandiño salió sin prisa al final consiguió una victoria en el séptimo asalto cuando entendió Sergio Maravilla Martínez que era el momento de acelerar las acciones lo hizo y eso lo tiene siempre también muy bien estudiado muy bien calibrado está haciendo Sergio Maravilla Martínez ese trabajo poco a poco de demolición de desgaste sabe que tiene que ir sin prisa haciendo su trabajo táctico estratégico bueno pues siete asaltos estuvo con José Miguel Fandiño un busador fuerte también el asturiano que también fue un reto yo creo que también para la vuelta de Sergio Maravilla Martínez obviamente su nivel en los años buenos ha sido galáctico estratosférico pero ahora tiene que volver tiene que subir esa escalera como todos los boxeadores él sabe medir bien los tiempos de momento está boxeando con paciencia sin asumir riesgos pero controlando que bien sacó esa mano izquierda característica de Sergio Maravilla Martínez con esa inclinación lateral del cuerpo hacia su pierna adelantada para disparar el directo de izquierda por dentro sigue girando cediendo un poquito la iniciativa ahí al finlandés y está esperando Sergio que se arranque yo creo que oibula para hacer su boxeo de contra uy cuidado que no se quede con la pierna sí aparte que el típico juego entre diestro y zurdo es que llevan toda la noche entre asalto y asalto pasando la mopa porque al parecer tiene que estar resbalando bastante esa superficie peligroso para un boxeador operado en las rodillas como Sergio Maravilla Martínez precisamente fue lo que quizá marcó los últimos combates de su carrera esas lesiones con que poco cariño la mopa bueno van a seguir las acciones por Carrasco que ordena que sigan las acciones quinto asalto el dominio de Sergio Maravilla Martínez en el centro del ring amagando tocando de nuevo con la mano derecha la izquierda la tiene ahí preparada la sacó por dentro aguantó también ahí esa cometida fogosa de Yusiko y Bula que boxea más a base de Rafa que viene de nuevo esa izquierda de contra por dentro de Maravilla Martínez me encanta cuando la saca inclinando su cuerpo hacia la derecha hacia su pierna adelantada de nuevo buen movimiento de esquiva de Maravilla y le está pidiendo Tinin Rodríguez ahí un poquito más de ritmo en su esquina sí sobre todo que saque manos y sigue insistiendo con la izquierda abajo ahí lo intenta hacer Sergio pero se está desplazando bien el finlandés vamos a ver si Sergio termina en tan distancia y intentaba sorprender con el 1-2 no llegó obviamente Sergio está bien preparado se ha hecho en falta la exclusividad de antaño pero recuerden estamos en el quinto el combate va a 10 y Sergio lo que tiene ahora es maestría que bien ha metido esas izquierdas cuando apretaba Yusiko y Bula la inteligencia no se pierde ya lo decía Oscar Ringo Bonavena en el boxeo Dios te da el peine de la sabiduría cuando ya estás Calvo y estamos ya en los últimos 30 segundos de este quinto asalto ahí tienen de nuevo tocando con esa mano derecha adelantada mostrando la cara como suele hacer Sergio Maravilla Martínez para provocar los arranques del rival le enseña ahí el rostro del argentino para sorprender con esa mano izquierda la guardia absolutamente desprendida de Maravilla ahora sacando la combinación con más insistencia cuando empieza a tirar las manos seguidas decíamos está midiendo muy bien los tiempos Sergio Maravilla Martínez vamos a ver si mete ese ritmito más porque cuando ha tirado las manos en combinación un poquito más largas ha puesto ahí en aprietos al finlandés Coibula a punto de terminar el asalto Sergio nuevamente llevando la iniciativa intentando entrar con el 1-2 arranque de Yuzi Coibula se vuelven a trabar las acciones y el asalto a punto de terminar vamos a ver cómo lo cierran porque Coibula insistía se agarran se traban es Tosco es rudimentario Coibula lo que va a dar que es un boxeador de experiencia un hombre que también que aguanta que resiste obviamente los asaltos los está trabajando mucho mejor Sergio Maravilla Martínez escuchamos de nuevo su rincón que duro es que se va a punto de terminar que se va a dar a punto de terminar que se va a dar a punto de terminar a punto de terminar al final no hemos escuchado nada ahora estamos en sexto cuando le tengas en cuerda le revientas con ese ataque de crochet por fuera tranquilo hemos escuchado únicamente la última parte lo que sí sabemos es que ya está todo listo estoy preparado y vamos ya a la llamada del sexto asalto en este duelo en el que hasta el momento Sergio le estamos viendo más rápido le estamos viendo mejor que en ese combate de reaparición contra José Miguel Fandiño pero vamos a ver qué es lo que tiene Coibula porque el finlandés está haciendo un combate progresivo de menos a más vuelve a tomar el centro del ring Sergio Maravilla Martínez moviendo cabeza cintura intentando responder con esa izquierda de contra por dentro el finlandés tospo como decimos rudimentario pero resistente y veterano tiene tablas va a tener que trabajar esos huecos Sergio Maravilla Martínez y quiere llegar con claridad a la anatomía del boxeador finlandés con el pantalón blanco ahí vuelve a llegar con ese jet de derecha buen timing mira cómo está mirando cuando mira abajo es que va a golpear arriba como ese maestro del engaño y está buscándole el hueco le está buscando le está intentando poner ahí la trampa a Coibula vamos a ver cómo lo resuelve Sergio Maravilla Martínez porque de momento está arriesgando poco como decimos Coibula y es difícil llegarle con manos muy claras lo que sí estamos viendo es que Sergio intenta entrar medir la distancia obviamente eso lo hace muy bien pero Coibula está empezando a convertirse mejor que en un boxeador impredecible en todo caso parece que el combate está bajo el control del pugil argentino que hasta incluso por momentos y por un gesto que hemos visto anteriormente se siente cómodo sobre el ring se siente dominador sin duda trabajando con el jab de derecha moviendo con esas cintas también de hombros esos movimientos ahí de esa rotación de hombros que viene de nuevo muy muy dados a derecha sí pero bueno me gusta la reacción de Maravilla porque tenía ahí la mano izquierda subida para el bloqueo pero tiene que tener cuidado porque la lanzó ahí con bastante peligro Coibula que saca poco pero son zarpajos ahí a la desesperada que obviamente suelen ser peligrosos vuelve a bajar las manos Maravilla intentando sorprender con las manos desde sacadas ahí casi desde la altura de la cadera algo también característico de su boxeo de nuevo un ataque un poquito más definido del argentino tirando la cinta el amago para ver cómo va a reaccionar Coibula que intenta irse hacia adelante lo primero que se encuentra el directo de derecha de Sergio está boxeando como siempre recordábamos manejando a la perfección la distancia al menos las condiciones de este actual Sergio Maravilla Martínez están sirviendo para que por momentos Jorge veamos que está muy por encima de Yusiko Coibula sin duda quizá la diferencia es de estilos el asturiano José Miguel el fandiño el embosador fuerte pegador que también se ofrecía más se exponía más le resultaba más fácil encontrar huecos a Maravilla Martínez hoy se lo está teniendo que trabajar porque no concede no concede ahí Coibula prácticamente huecos en la guardia el que fue nos ha dicho le había resbalado el pie un lujo poder escuchar así a Sergio Maravilla Martínez en su rincón desde luego está disfrutando mucha gente también los aficionados más jóvenes que quizá no pudieron ver en sus mejores años prácticamente hace 10 años un poco podía ser marcaba su apogeo con ese título del peso medio aunque ya venía desde antes dominando combates en el más alto nivel de competición campeón mundial super welter campeón mundial del peso medio como decimos miembro futuro seguro del salón de la fama de boxeo está llegando bien con la izquierda Yusico y Coibula está entendiendo bien la distancia el final de esa hora sí, fíjate que es un boxeo aparentemente así rudimentario tosco pero está sabiendo jugar su goza también hay Yusico y Coibula y vamos a ver si encuentra esa fórmula Sergio Maravilla Martínez provocando a su rival con la derecha absolutamente desprendida mostrando la cara aparentemente sin guardia para responder que bien recibe con el directo de la derecha se queja del codo del finlandés se disculpa deportivamente Sergio está haciendo el combate que tiene que hacer obviamente para dominar a un boxeador de la talla de nivel de Yusico y Coibula hasta el momento le está volviendo a utilizar la inteligencia sacar los recursos usar muy bien el directo de derecha de izquierda martillada intenta buscar la distancia para doblarla ya saben que cambia muy bien las alturas arriba o abajo en ambos puntos es letal esa es la que le gusta provocar mostrarle un poquito la cara para hacer la inclinación hacia la derecha y disparar el directo de izquierda por dentro es una de las que está buscando ahí Sergio Maravilla Martínez lo que pasa que es experto Yusico y Coibula tampoco cae en las trampas no entra el trapo en muchas ocasiones el finlandés que lanzaba ahora con peligro la derecha se marchaba Sergio Maravilla Martínez ojo al finlandés cuando saca las manos tampoco le regala nada en defensa Yusico y Coibula Sergio Maravilla Martínez que tiene que esmerarse para encontrar huecos en la guardia del finlandés tiene que trabajarlo con combinaciones de nuevo bien ahora con el ya de derecha y después dejando fuera de distancia la respuesta de Coibula ahí va buscando también la izquierda abajo tira tira arriba queda muchas veces porque está buscando esa izquierda al plexo solar es un hombre que hace mucho daño Sergio Maravilla Martínez cuando tira las manos al techo al esternón prácticamente paraliza a sus rivales muchas veces pero está respondón ahí Yusico y Coibula y Sergio Maravilla Martínez laborioso pero no está teniendo quizá ese acierto en el trabajo de demolición está ahí todavía aguantando Yusico y Coibula tener un poquito más de ambición fallaba esa mano intentaba aprovechar esa circunstancia Coibula para dejarle contra la esquina neutral siguen las acciones a puntito de cerrar el round que termina en estos momentos y bueno pues el combate que se va acercando va avanzando no se vayan que enseguida regresamos Star Vegas el casino online español Descubres los legendarios como Book of Ra y mucho más en nuestra amplia oferta de slots juegos de casino y apuestas Star Vegas tu juego tu aventura en directo desde Torre la Vega desde la bolera Severino Prieto el combate entre Sergio Maravilla Martínez y Yusico y Coibula ahí llegó esa buena izquierda de Sergio Maravilla Martínez por dentro golpe característico le está costando a Sergio Maravilla Martínez el dominar con más claridad a Yusico y Coibula obviamente está ganando los asaltos está dominando lo que ocurre en el ring con su maestría con su experiencia pero quizá yo creo que Sergio Maravilla Martínez intenta llegar con más claridad pero es que Coibula no le está regalando ni un hueco está ahí bien cerrado arriesgando poco guardia bien montada la del finlandés experiencia y veteranía que tiene también sabe sobrevivir obviamente en un ring Coibula de ahí que le está forzando bastante a Sergio Maravilla Martínez obviamente lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el combate y no empezar a entrar en debate sobre si está Sergio o no preparado para metas mayores de momento le estamos viendo evolución de un combate a otro partido a partido que dice el Cholo combate a combate y creo que Sergio Maravilla Martínez es de esa filosofía también por cierto felicidad en Bilbao contigo por decir que Torrelavega es la capital del boxeo español bueno bueno en estos momentos hoy en día sin duda se está convirtiendo y Bilbao también por supuesto y cuantas más capitales haya mejor que es lo que nos hace falta la buena izquierda de Sergio Maravilla Martínez moviendo de nuevo la cabeza elevando el hombro como le va pintando como le va amagando como está buscando con esa postura del cazador con esa izquierda ahí amartillada preparada la está buscando pero está intentando con esa precisión del francotirador encontrar el momento en el que dispara del gatillo entonces Lázaro Carrasco que le llama la atención a Yusei Coibula bien está manejando la izquierda Sergio Maravilla Martínez es cierto que siempre nos vamos a quedar con la duda de saber exactamente si reaccionaría también ante un ataque una ofensiva decidida y mantenida por parte de Coibula pero si es cierto que estamos viendo que Sergio se mueve y está boxeando muy bien tanto al frente como sobre todo cuando viene los momentos en los que ha intentado tener un poquito la iniciativa Yusei Coibula ahí tienen buscando las izquierdas por dentro combinación más larga de Maravilla Martínez intentando presionar ahí a Yusei Coibula se revuelve responde el finlandés se agarra le recrimina ahí el árbitro Lázaro Carrasco fue una de las combinaciones más largas en todo el combate de Sergio Maravilla Martínez vamos a ver si encuentra por ahí esa fórmula mostrando la carita sacó con fuerza el directo de izquierda Coibula intenta responder que tiene la izquierda por dentro que tira en directo sacando un poquito el pie por fuera movimiento característico de Maravilla Martínez que vuelve a dominar con el día de derecha cuando lo saca con actividad cuando lo saca con un poquito más de continuidad vamos a ver si es capaz de apretar ahí las acciones a Sergio Maravilla Martínez porque es cuando mejor el resultado saca obviamente Sergio se está viendo cada vez mejor estamos en el octavo está dominando y está ofreciendo pues muestras recuerdos sobre todo fragmentos de lo que fue un boxeo que cautivó a todo el mundo bien es cierto que Yoshiko y Bula le está exigiendo con matices no está siendo un boxeador que esté yendo a poner o a intentar poner en dificultades a Sergio Maravilla Martínez pero eso también abre el debate Jorge porque no quiere o porque no puede ahí está la cuestión intenta responder ahí de nuevo Yoshiko Bula ahí acaba el asalto con ese gancho de izquierda Sergio Maravilla Martínez corte en el ojo izquierdo con Bula vamos a ver cómo atajan esa lesión en la esquina del finlandés vamos a ver si no podemos ver desde aquí las imágenes vamos a ver ahora sí si le vas a trabajar solo con la toalla lo tienes difícil mala zona pues no sabemos qué tenía dentro pero no sabemos lo que llevaba pero bueno por lo menos mira es que ha sido muy difícil no le he visto trabajar con la de la harina en uno por mil no le he visto que haya estado utilizando pero bueno en todas casas estamos viendo las que escuchamos a Tinín he intentado con la toalla primero que no sangrarse para trabajar pero no vamos a ver además es por debajo del arco superfiliar es decir en la zona más peligrosa el párpado cuando vemos ahí uno de esos ataques de Sergio Maravilla Martínez se pudo producir ahí ese corte no lo hemos visto Gonzalo se te da bien a ti eso de ver los cortes al instante nos vamos al número por lo tanto penúltimo asalto vamos a ver Sergio Maravilla Martínez si arranca lo que está sangrando va a llamar al médico van a inspeccionar ese corte en el párpado izquierdo de Yusiko Ibula llaman al doctor tendrá que revisar el estado de esa lesión de esa herida que lo para los cortes los cortes si están en la zona del párpado son peligrosos si no los trabajas bien son peligrosos pero es que no hemos visto precisamente un buen trabajo en la esquina de parlamentario no hemos visto al árbitro indicar obviamente si fuera producto de un cabezazo cortuito serían las puntuaciones si es el árbitro entiende que ha sido producto de un golpe legal que es lo que me parece será victoria por caotécnico de Sergio Maravilla Martínez pues aquí hemos tenido la vuelta el segundo combate desde que regresó tras seis años de ausencia de los cuadernáteros de Sergio Maravilla Martínez ahora sí terminando el combate la duda la pregunta el debate está Sergio Maravilla Martínez para seguir subiendo el nivel él lo va a intentar yo le veo menos contento que con Fandini le salieron mejor las cosas en agosto yo creo hoy se ha encontrado más dificultades pero también así es como él se va superando como él se va midiendo creo que ha sacado un combate ahí de de mérito y que obviamente pues es él el que tiene que ir analizando esas circunstancias el que mejor se conoce el que mejor conoce su cuerpo el que mejor conoce el boxeo el que mejor sabe medir es la impresión que me da que estaba más exultante cuando ganó a Fandini fue bueno también había más público era un momento muy especial con ese primer combate y hoy ha tenido que esmerarse Sergio Maravilla Martínez no le ofrecía huecos coibula para llegar con manos claras tenía que trabajar mucho cualquier movimiento previo para llegar con una mano nítida a un hombre de la veteranía y como decimos que arriesga poco como Yusiko Ibula pero al fin y al cabo pues suma una segunda victoria después de esos seis años de inactividad Sergio Maravilla Martínez y bueno pues un triunfo más Gonzalo está volviendo como terminan de quitarle los guantes a Sergio Yusiko Ibula pues se pone en su camisicilla el hombre preparado para poder escuchar la decisión de los jueces en el asamén vamos a escuchar la victoria de Sergio Maravilla Martínez que en este caso será la número 53 de su carrera aquí va a dar igual Gonzalo si fuera a las cartulinas o por cao técnico porque la victoria está apabullante de Sergio Maravilla Martínez pero si es cierto que no hemos visto en ningún momento a Lazaro Carrasco indicar que ese corte podría haberse producido con un cabezazo por lo tanto interpreta que es golpe reglamentario con los puños y por lo tanto victoria por cao técnico para Sergio Maravilla Martínez vamos a escuchar en cualquier caso la decisión ahí le tienen levantando el brazo con esta velada bueno pues con el resto del equipo de otros golesadores porque es una velada sin público vamos con esa decisión vencedores por cao técnico en el noveno asalto Sergio Maravilla Martínez pues ahora si explota Sergio Maravilla Martínez en esa celebración victoria por cao técnico en el noveno asalto ante Yusiko Ibula nos interesa mucho escuchar ahora sus declaraciones porque Sergio es un boxeador además muy analítico que estudia desde luego hoy no lo ha tenido fácil yo creo que era un combate mucho más para sus características cuando se enfrentó a Fandinho hoy ha tenido que llevar él siempre el peso del combate como decimos no le regalaba nada Coibula le costaba encontrar huecos claros para entrar con sus poderosas manos pero al final ha sacado el combate adelante segunda victoria lo hemos dicho antes del límite lo hemos dicho antes de la retrovisión en su prime o cerca de él Yusiko Ibula no servía ni de sparring de Sergio Maravilla Martínez hoy hemos visto al finlandés que obviamente respetando a Sergio o porque definitivamente no podía pues efectivamente ha sido una víctima más en la carrera de Sergio aquí estamos viendo ahí la foto con su equipo bueno pues es momento de disfrutar y una de las cosas más importantes es que precisamente a Sergio Maravilla Martínez se le ve feliz es un boxador que tiene esa filosofía también de hasta donde llegaremos ya veremos pero mientras tanto a disfrutar del camino a disfrutar del día a día a sentirte boxeador todos los días hoy desde luego ha sido un combate complicado ante un rival que no le facilitaba ni mucho menos la labor ni facilitaba el lucimiento de ahí que quizá pues en algunas fases del combate ha resultado más deslucido lo que ha hecho Sergio Maravilla Martínez pero nos interesa mucho conocer esa opinión del astro argentino de este futuro miembro del salón de la fama ahí le ven con todo el equipo y vamos a escuchar lo que dice Sergio Maravilla Martínez porque desde luego es un combate para sacar reflexiones se vio más júbilo con Fandiño estaban todos encantados porque da la vuelta a ver la pregunta es ¿ha estado mejor hoy que con Fandiño? sí era más difícil era mucho más complicado más rápido mejor preparado la pregunta ¿está lejos del título mundial? la respuesta es muy lejos sí, sí yo creo que también y creo que lo sabe Ryota Murata es otra cosa y que tiene y que tiene de ver el título mundial un punto mundial